En los próximos días, el Gobierno Nacional se reunirá con los alcaldes de 20 municipios de Antioquia, todos priorizados por afectaciones con minas antipersonal. Gracias a un convenio con la Unión Europea, en los próximos cuatro años serán invertidos 7.2 millones de euros en programas de atención de víctimas, estrategias de prevención y desminado humanitario en el departamento. Según registros de las autoridades, en Colombia, desde 1990, la explosión de minas antipersonal deja unas 9.800 víctimas, de ellas más de 2.220 son de Antioquia. Han mostrado mucha preocupación por esto y por lo tanto nosotros trabajamos con ellos para articular acciones en temas de generación de comportamientos seguros, en temas de prevención, todo el acompañamiento a las víctimas. La meta inicial del Gobierno es consolidar el Oriente Antioqueño como zona de desarrollo luego de que los municipios afectados por minas antipersonal sean declarados zonas libres. En otros 11 departamentos también habrá intervenciones especiales.